Hola, soy Siete y soy testigo de cómo la música transforma vidas y le da la esperanza a nuestros jóvenes de un mejor futuro. Únete en nuestra campaña hoy y al igual que yo, dure un instrumento a cualquier centro de Salvation Army para que más jóvenes se puedan beneficiar de los programas de música que ofrecen. Ayúdalos a desarrollar valores y destrezas para que sigan para adelante. Comparte música y transforma vida. Dona tu instrumento en cualquier centro a través de toda la isla. Salvation Army, 50 años comprometidos con Puerto Rico. Salvation Army, 50 años comprometidos con Puerto Rico.